Y ok, porque al parecer hoy tenemos doble video, tenemos muchos videos por lo mismo de tantos memes, tantas cosas que se hicieron Y vamonos a los mejores memes de chente, de mi chente que le tomaron una fotito y queda inmortalizada en memes Ok, vamos allá ¿Seguro que no trae muñeco tu pedazo de rosca? Yo Déjate de puterías huasteco ¿Seguro que aún quieres rosca? Sí ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay, sí señor! Cuando ves donde está quedando toda tu fortuna Bueno, al menos queda entre familia, ¿no? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Aflójenle el moño a don Chente, no sean culéis Oh, por Dios Mi cara cuando los celos me hacen daño y me enloquecen Y dale con eso Nadie, las mamás Ya estás haciendo popó, ¿verdad? El niño Yo no aguanto, ya no aguanto Las mamás, ya estás haciendo popó, ¿verdad? El morro Mi cara cuando me extriñí dos días ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! Cuando en el parque me colgaba de cabeza en el pasamanos a ver cuánto aguantaba así Don Chente, échese otro pedacito de rosca Ándele, no se haga del rogar Y ya están los stickers de Chente Yo quiero uno ¡Cállese y tome mi dinero! A la verga ¿Todavía quedas recalentado? ¡Arrepiéntete! Si aguantas 40 segundos sin respirar, no tienes gripe de Batman Yo a los 5 segundos Con honor Hasta el final Parece que Vicente Fernández es alérgico a sus propias lágrimas No, de verdad Luisito es cosa seria Sí Creo que le apreté mucho el babero al niño Dios aprieta, pero no ahorca Yo en estos momentos Mi cara cuando le echo mucho chile a mi taco Y ok, por aquí vamos a ir dejando los memes de Chente por hoy Que han sido de los mejores Y ok, vámonos a los saludos pertinentes del día de hoy Quiero mandar un saludito para Vladimir Ivanov Hasta la madre Rusia Que es Dmitri Ivanov Un saludito Dmitri Y pues bueno, cuando quieran saludos Solamente dejan los comentarios Si me da lo posible Pues lo pondré en uno de los videos También les recomiendo que me sigan en mis otras redes sociales Como la de Facebook, Twitter, Instagram YouTube, Twitch Discord Y TikTok Y pues bueno, links en la descripción Y nos vemos en la próxima Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Te recomiendo que veas uno de estos tres videos Y también te suscribas Me ayudes a llegar a la meta de los 100,000 subs Y pues bueno, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno, espero que les haya gustado el video Y si es así, por favor comenten, compartan Y suscríbanse porque siempre alegra el día Y pues bueno, nos vemos en la próxima Y adiós ¡Gracias!